Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga, que se encuentren súper, pero súper bien de salud. Y pues, bueno, mi nombre es Charlie García, como siempre es un gusto saludarles, ¿verdad? Déjenme decirles que ahora me encuentro acá en la colonia Santa Emilia, dando una respuesta, ¿verdad? Gracias a nuestros suscriptores que siempre, pues, están al pie del cañón, como decimos, ayudando a las personas que más lo necesitan. Y hoy le traemos la ayudita a niña María Luisa y a niña Susana, ¿verdad? Le traemos una ayudita de dos suscriptoras que se unieron. Con eso pudimos comprarles varias cositas. Así que espero que el video lo vean hasta el final y pues que me acompañen, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos. Así que mis amigos, bueno, ya estamos acá dentro, ya estamos dentro del cuarto de la habitación de niña María Luisa, que por aquí está, ya, este, le traemos respuesta a niña María Luisa. Gracias a Dios, pues, le mandaron unas cositas, aunque sea con poco, pero la bendición de Dios ha llegado hasta la casa, ¿verdad? Le agradezco mucho a las muchas personas de buen corazón, que me hayan ayudado también a mi mamá, a ver, cositas, paz y todas las cosas que ella necesita. Que Dios me lo va a bendecir a usted y a mi señor que anda, que anda, que anda conmigo. Que anda conmigo. Sí, que anda con usted y a los que nos ayudan a las personas que necesitan. Gracias. Bueno, entonces vamos a mostrarles las cosas porque es muy necesario que ustedes puedan ver lo que se ha comprado, ¿verdad? Todo lo que se ha comprado, así es que, por favor, quiero que me acompañen, quiero que me acompañen para mostrarles un poco, ¿verdad? Gracias a la ayuda de nuestra amiga Delia, fue una de las personas que ayudó a esta causa, ¿verdad? Así es que vamos a mostrarles entonces lo que pudimos traerles, ¿verdad? Lo que nos encargó Delia, a ver si me ayuda con la bolsita, sáquenlo de ahí. Le traemos, para que se hagan sus lechitas, ¿verdad? De la grande. Una esencial mío, así como ellos también me la pidieron, ¿verdad? Esta es grande, la bolsa. Es cuadrado. Ok. Le trajimos también, le trajimos sopas Maggi, le trajimos varias sopas Maggi con papas. Esto para que le hagan una sopita a la mamita y a ella, ¿verdad? Aquí están las sopas Maggi con las papas. Gracias. Ok, también le trajimos dos paquetitos de Pampers. Cada paquete contiene ocho unidades que son G de esto, ¿verdad? Son dos paquetes. Estos son para la mamita exclusivamente, ¿verdad? Ya. Vamos a dejar. También, también le compramos un fardo de jugos. Estos son jugos en lata, ¿verdad? Es un fardo completo, ¿verdad? Contiene, creo que 24 unidades para las dos, ¿verdad? Para que tomen las dos, para que estén tomando. Y, por supuesto, le compramos también dos cajas de... Si me ayudan, por favor, a abrir. A abrir. Dos cajas de suero. Le compramos dos cajas de suero... ¿Cómo se llama? Electrolit. Electrolit, ¿verdad? Para que se mantengan con fuerza un poquito, ¿verdad? Cada caja contiene... Ah, les voy a mostrar. Vean. Son dos cajas. Cada caja contiene... Seis... Doce. Doce. Este es de naranja. Ya me imagino que fuerte se van a sentir, ¿verdad? Ya me imagino que se van a sentir bien fuerte. Este es de naranja y este otro es de... Y... Es de manzana. Manzana. ¿Vean? Entonces, en total, les trajimos dos cajas de suero, ¿verdad? Dos cajas de suero. Por si... Por si llegasen a comer. Este por si llegasen a comer, por si les dan brita. Les compré también un pollo rostizado. Aquí está. Este es un pollo rostizado por si llegan a comer, ¿verdad? Está calientito ahorita, por si... Le dan ganas de masticar un poquito. Está bien rico el pollito. Está sabroso. Gracias. Me llené. Así que, como le digo, esto es gracias a Delia y Betty, la salvadoreña. Solamente así dijo que la... Que así la saludáramos, ¿verdad? Algunas palabras de agradecimiento que quieran dar a las personas, a Betty, la salvadoreña, es una. Y la otra es Delia. Algunas palabras que le quieran dar por las cositas que les han mandado. A la niña a Betty, yo le agradezco mucho por las cosas que le han mandado a mi madrecita a Lisma. Y a Delia también. Y a la niña a Delia, que más que mi mamá no la necesita. A las dos personas yo le agradezco mucho y que Dios me las bendiga y me las proteja. Sí. Quiero aclarar, lo que mandó Betty solamente fue para una caja de sueros, ¿verdad? Para eso fue lo que mandó Betty para la caja de sueros. Y la otra caja de sueros, más las demás cosas, las mandó nuestra amiga Delia. ¿Ok? Así que bueno, aquí estamos súper contentos con ellos porque ya tenemos por lo menos la primer respuesta. Que no les va a durar, entiendo yo, que mucho, ¿verdad? Pero primeramente Dios, confiando en Dios, vamos a tener más respuestas, niña María Luisa. Yo le agradezco mucho a todas las personas que han colaborado y a los delirios que están programando el programa. ¿Verdad? Y que Dios me los bendiga a todos. Amén, amén, amén. Entonces vamos a darle una imagen de la mamita que está preguntando ella que quiénes somos nosotros, dice. Por aquí está, mire. Es don Charlie, mamá. Don Charlie, que me está ayudando. Niña Susana, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha, niña Susana? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va, niña Susana? No, 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 no. No oyes, ah, ok. No me escucha. Casi no oyes, pero primeramente Dios los sueritos le van a caer muy bien. Si le puede hacer sopita, hágamele sopita. Esto como les digo, nosotros solamente somos un medio. Somos un medio, pero quienes hacen posible estas ayudas y que estas personas se sientan contentas, son ustedes. ¿Verdad? Así es que entonces. Les agradezco mucho. Aquí está, ella es la hermana, ¿verdad? Sí, soy hermana Es hermana de ella y ella es su mamá Sí, mamá Entonces, usted es la que las cuida, ¿verdad? Sí, yo las cuido, ella también me ayuda Sí, la nieta Sí, mi nieta Y mi hermano con usted aquí los ayuda Ajá, sí Él los ayuda a todas ellas cuando le dan convulsiones Pero primeramente, a ella no me le van a dar convulsiones Tiene que evitar lo que está tomando, las pastillas, como yo le dije a su nieta Tiene que evitar, porque a lo mejor eso es lo que le están dando convulsiones, los medicamentos Chocan, ¿verdad? Cuando los medicamentos chocan, entonces viene la convulsión ¿Verdad? Así es que entonces Este veje, este veje me la dejó ayer Me la dejó dos veces en la mañana y en la noche De verdad Estamos de alcohol a Florida Y de la ciudad de los hermanos y todo eso Es tremendo Se los quedó media muerta Pero ya, ya primeramente Dios se va a ir mejorando ¿Verdad? Ahí les dejamos suficiente suero, ¿verdad? Dos cajitas de suero que son 24 unidades ¿Verdad? Para que puedan tomar Si se puede hacer también usted una lechita También me le hacen lechita a ella, ¿verdad? Y la sopita, ¿verdad? Tante la manera de hacerle sopitas ahí Con lo que se puede Y ojalá Que pues también más personas se vayan incluyendo ¿Verdad? Más personas vayan incluyendo Si puedan ayudarles también a ustedes ¿Verdad? Solamente la confianza hay que ponerle en Dios Es el único que nos puede ayudar a salir adelante ¿Verdad? Le doy mucho a la niadelia La niadelia Que le mandó las cosas para mi mamá y para mi hermanita también Esas son las palabras de agradecimiento ¿Cuál es su nombre? Gloria Niagloria Esas son las palabras de agradecimiento de Niagloria La hermana, ¿verdad? De Niña María Luisa, ¿verdad? Niña María Luisa Así es que los donantes de sangre pues todavía los están esperando, ¿verdad? Están esperando los donantes de sangre, ¿verdad? Sí, sí No hay, ¿verdad? Primeramente Dios Alguna persona que quiera ayudarle, ¿verdad? Con la sangre Pues puede escribirnos aquí al WhatsApp Ahí les voy a dejar el número de teléfono Para que pues puedan ustedes ponerse en contacto conmigo Y yo contactarnos con ella Para que puedan donar, ¿verdad? Si quiere donar usted sangre O pues ya sea también para provisión O para medicamentos que ellas necesitan también, ¿verdad? Y pues, bueno Nomás me queda agradecerles muchísimo Que el Señor les bendiga a todos Gracias por esta obra que han hecho De mandarle las cositas, ¿verdad? A las dos personas A las dos suscriptoras que se unieron Pues estamos muy, pero muy agradecidos Con ustedes en nombre de Niña María Luisa Y toda la familia La familia Ferrufino, ¿verdad? Ferrufino, ¿qué necesitas? Por allá tenemos a la señora Hay algo, hay algo que me llamó la atención Es que la cama no tiene colchón No tiene colchoncito Y yo por pena no le dije nada Me hubiera dicho Pero ya que estamos acá Hagamos el llamado Para ver si alguien quiere colaborar con un colchón Por pena no le dije nada Haga el llamado usted Que alguien se quiera colaborar Para el colchoncito del señor Yo quiero que me colaboren con mi mamá Que no tiene colchón para su camita La camita ya está para quebrarse también Porque cada vez que nosotros lo sentamos a ella O lo sentamos nosotros ahí Truena la cama A la cama también ya está la miedo Sí, la miedo lo da que se los vaya a caer Y se los vaya a golpear ella Sí Yo les agradeciera mucho Que me dieran siquiera un colchón O una camita De acuerdo Ya está la petición Nomás queda confiar en Dios Y pues que las personas también Si usted siente en su corazón Poder ayudarle a estas personas Pues la ayuda va a llegar Hasta la puerta de acá de su casa Hasta su hogar Y lo puede agradecer mucho Él también entienda También a ustedes También los ayudan No, no, no A mí no me agradezca más El agradecimiento tiene que ser para Dios Porque Dios es quien mueve a las personas ¿Verdad? Dios mueve a las personas Todo ser humano es movido por Dios Dígame cómo vine a parar yo acá Por medio de Dios Por medio de Dios Dios me mandó Así es que bueno Si usted tiene la voluntad Las ganas de poder ayudarle Con una camita O con un colchoncito Pues bienvenido sea ¿Verdad? Así es que me despido de ustedes Será hasta la próxima Niña María Luisa Nos vamos Muchas gracias Ojalá primeramente Dios Sigan las ayuditas Hoy Les dejo mucho a ustedes Y la Buen corazón de las personas Las que nos han colaborado Hasta la próxima Hasta la próxima